En este fin El helado en planta noche Elijo llenas de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace un higo No lo soñé, ni levé Siempre he sido mejor que nunca No lo soñé, ni levé Siempre he sido mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen y el figuro No lo soñé, ni levé